Esta es una pregunta que ya hemos resuelto en otro conjunto de resolución de examen, pero la vamos a volver a hacer aquí. Indica las afirmaciones correctas. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y hay que indicar si lo que afirmamos aquí es correcto o no. En el apartado A dice, si ya hemos realizado una partición extendida, podemos realizar como máximo 3 particiones primarias en un esquema de particiones MS2. Efectivamente, en el esquema de particiones de extendido 2, digo de extendido 2, de MS2 o MBR, la clásica, si ya hemos hecho una partición extendida donde colocar internamente otras particiones que llamamos unidades lógicas, hemos ocupado un hueco de los 4 disponibles con esa partición extendida. El resto del espacio libre lo podemos dividir en 3 partes porque en total el número de partes en las que podemos dividir el disco duro son 4. Esto en el esquema de particiones clásico. Por lo tanto, esta podemos marcarla como correcta. El MBR puede contener dos gestores de arranque. El MBR, que son los primeros 512 bytes, prácticamente no hay espacio, no hay mucho espacio para colocar ahí nada, pero evidentemente no podemos colocar dos gestores de arranque porque si instalamos uno va a sustituir al anterior. Por lo tanto, esta sería falsa. La C. El GAC permite gestionar el arranque de sistemas operativos en varios discos duros. Efectivamente, el GAC, mediante la combinación o la pulsación de un número, nos permite cambiar de disco duro. Por lo tanto, esta sería correcta. En el esquema de particiones GPT se pueden crear una docena de particiones primarias. Y más, porque no tienen la limitación de estas cuatro. En la mayoría de los sistemas se pueden crear hasta 128 particiones primarias. Más que suficiente. Luego, esta también es correcta. E. El sistema operativo GNLinus debe instalarse en una partición primaria arrancable. Lo de debe, es la palabra clave, porque no debe instalarse. Es decir, hay la posibilidad de instalarlo en una partición primaria arrancable, pero también, por ejemplo, en una unidad lógica o en una partición que no tenga el flag bot activado. Es decir, que el sistema operativo GNLinus puede instalarse a contrario que los sistemas Windows en particiones que no sean primarias arrancables. Luego, esta no la marcamos como buena. En un esquema de particiones MS2 se pueden crear una docena de unidades lógicas. Efectivamente. La partición extendida es precisamente un contenedor e internamente podemos crear tantas particiones lógicas como admita el sistema operativo. En los sistemas operativos GNLinus no hay una limitación en principio, pero en los sistemas Windows, como Windows cada una de las unidades lógicas le asigna una letra, empieza a asignar a partir de la letra C, y así sucesivamente, pues habrá un momento en que se nos agotarán las letras. Pero evidentemente una docena sí que podremos hacer, porque existen más de 12 letras disponibles. Luego, esta la marcamos como correcta también. En un sistema de particiones GPT, el gestor de arranque utiliza, en lugar del MBR, una partición del tipo FAT32 especial. Esta sí, si hemos hecho, visteis en la práctica que hicimos de generar y crear un esquema de particiones moderno, GPT, vimos que había una partición especial que era utilizada por este gestor de arranque y que era del tipo FAT32 y tenía uno de los flags activos especiales para distinguirla del resto de particiones.